Es un socio, 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 socio Continuando con nuestro momento cultural Estamos para recibir a continuación Mujer carismática Ay Dios mío, me encanta atraer mujeres así inteligentes y bonistas Y de la costa Recibamos a Janillo A Villa Machao Excelente Hola Esa sonrisa Mira, el público, el público Público, la gente que anima Esa elegancia Es que me inspiré en Suso No vaya a creer Estamos fashion Me gustan esos cuadros bonitos Elegantes Así es señores Estamos marcando tendencia En tu cara Norberto Ajá, niña Virginia María Ay, me van a regañar Así te decían chiquita cuando te iban a regañar No, así me dicen todavía Virginia María, ¿qué pasa? Ajá, mami, dime Sí Así me decía Todavía me dicen Virginia María Ese es mi nombre Viña es simplemente porque mi hermanita Vanessa No pudo decir nunca No pudo decir nunca Virginia Y lo encogió Hablando de cuando tú eras niña ¿Cierto? Mi chicuela Nos llegó carta Yo digo, llegó carta Y ustedes dicen, ¿para quién? Llegó carta Para ti Para viña Para viña Que lila, viña Tengo un restaurante chino Ay, no Ya sabes, para dónde voy Ah, esto me gusta Aún le cuento como si fuera a Yel Es un chino que también vive en Puerto Rico un tiempo Es un chino Dice a Yel Ay, Dios mío Cuando usted me lobo Dos pescados Me lobo un pescado es mi letablante La entiendo porque un hambre es muy lula Y entre menos come uno, más dura es Espero que hayas olvidado esas mañas de políticos Con caliño El chino de la esquina Atentamente, Chosuey de Jesús Jaramillo Mi mamá es china Y mi papá es paisa Contata Esta carta es una copia hecha en China De una carta original Mira ¿Usted por qué le roba a los chinos, niña? A ver, ¿qué pasa? Yo vivía en el centro de Santa Marta Y era costumbre No era costumbre mí Era costumbre de mi vecina Volarse los techos de las casas Y un día ella, Karen Como que estaba muy aburrida Y me dice Flaca, vamos a volarnos los techos Y yo hecha la cambera Espérate que tenemos que ir traduciendo Echa la cambera Esa vaina sí me la explicas tú a mí O sea, la que no iba a decir que no Echa la cambera Exacto Echa la cambera Yo tenía toda la actitud Y me fui con Karen Milena Por los techos Y llegamos hasta El techo de la esquina Que había un restaurante chino Y los chinos ponían a secar los pescados Unos sables así largos Y me robaba el pescado Y nos volábamos con el pescado Hasta la casa Corrimos ese techo horrible Que aparte en Santa Marta Los techos eran de esos de tejita Entonces tú vas corriendo Y se va rompiendo la teja Que es peor Llegué Y mi abuela me estaba esperando Con una cara 38 Smith & Wesson Y una chancla lista Para fregarme Lo que me parece impresionante Es la rapidez del chino De ir a cortarle a la abuela Antes de que tú llegaras Exacto Eso sí me da Esos chinos La tienen cara Aprendí la lección Y soy incapaz De robarme una moneda Después de la limpia Que me dieron La limpia Para los que no saben Es la que Una muenda Limpia Me cascaron Me dieron con la chancleta Exacto Eso es para que sepas Te doy una limpia Exacto Porque una sucia no Qué pena Sí, una sucia no A mí me encanta a veces Pero No, no, pues a veces Que una tiene la media limpia Y otra sucia De pronto una me pone la sucia Pues para ahorrar agua Ay Sí, esa mente Por Dios Dice Agato, hermano Ella es un fosforito Ella es un fosforito Te lo dice Porque te prende flas Y lo ponlo falquita O porque te dice fosforito Porque si Si tú me buscas la pelea Me encuentras Pero yo con la misma Me apago Como un fosforo Que hace Y se apagó ¿Qué es lo que más A usted Da rabia a tu espano Alborotate Ay, hombre Así Así, casual Que me vean la cara de marica Oye, que esa baile La vamos a dejar tal cual No vamos a editar eso Si eso es verdad A mí también me vean la cara eso Me molesta que me crean todo O sea que Hombre, que te echen una mentira En la cara Y te la sostengan Y entonces Entonces tengo cara de qué A ver Siempre da rabia Que la sostengan a uno en la cara Si eso siempre da mucha rabia Estoy hablando de la mentira, compadre Estoy hablando de la mentira Sí, porque lo otro No da rabia Ay Ay Espérate, a ver Espérate Que voy por el chigüiro Ay, Dios mío Ay Chigüiro Ayúdame con viña Contrólame si quiero chupar piña Ay Ay, Dios mío Mira, es que cuando a mí Se me van los calores Ajá Y me pongo así como Sabroso 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 Tengo que ir allá Para que la sangre irrigue Tú sabes Mira, que te cuento una cosa Estoy en campaña A la presidencia Señores de Colombia Ahora, como estoy en la campaña Estoy diciendo a la gente Que me mande propuestas De lo que quisieran ¿Cierto? Tengo la de rebajar el embarazo De nueve meses a seis Me parece una vaina Aceptable ¿Cierto? Si tú fueras presidente Ajá, niña ¿Qué harías? Primero Erradicaría A todos los políticos Creo que hay que Chao Entonces, espérate Si tú fueras presidente No sería política Es que eso es un gran error, Suso Porque uno para ser presidente No tiene que ser político Mira, Mujica Ah, eso me da Pero si yo también Está interesante Sí Y empezaríamos de cero Educando Generando salud Empleo Y que realmente Los impuestos de este país Vayan a donde tienen que ir Vas, vas pa' mi comitiva Vas pa' mi comitiva, señores Dice acá Y es que eras desgarbada Cuando niña Y después te llenaste de garbo ¿Cierto? No, me llené Me pagaron unas clases Para que yo estudiara modelaje Porque es que era ¿Ah, sí? Sí ¿Que empezaste a modelar? Empecé a los 13 años A modelar Es que a los 13 años Ya medía casi un metro 74 Entonces Ah, no, mija Pero ustedes ¿Qué comían allá? ¡Pescado de los chinos! ¡Encanto! Y te fuiste a México A los 17 años Me gradué del colegio Y me fui para México Con una agencia Con un manager Que es Glenda Reina Que es mi mamá profesional E hice 13 años Eso Yo viví 13 años Del modelaje ¿Y en la época Tú ya en la cárcel En México? ¿Qué? No, aquí dice Estuvo en la jaula Eso era un programa ¿Y ese programa era de qué? Ese programa Era un programa cómico Con ese señor El de Queremos rock Ese Sí No hay, no hay No hay, no hay 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 Pero ustedes Estaban en grandes ligas Te viste para allá Y ¿Cuándo fue que tuviste? Es que En una banda Ah, espere Una banda marcial Hay que leer todo completo Hay que leer todo completo Hay que leer todo completo Vamos a Estuve en la banda marcial Del colegio Y mi hermano Era el director De la banda de guerra Ay, la rosca Te metieron ahí No, pa' qué Pa' qué O sea, tu hermano Te hizo meter A ver No Pa' qué teníamos el director No, pa' que me fregara la vida Porque me metía los baquetazos Así porque yo me jorobaba Y él desde lejos Me tiraba la baqueta Bullying mal Lo he podido demandar Vamos a revivir ese momento No, por favor, no Un video Nixon Venga, ¿cómo es? Los que no saben Las únicas bandas Que yo acepto en este país Son las bandas de guerra Marciales Marciales, perdón Marciales se dice Entonces yo me voy a poner esto Que llama un redoblante Señor, sí ¿Cierto? Pero espere, cuántico Nos hace falta algo El bastonero El bastón mayor El bastón mayor Tráigame el bastón mayor No, pero hay actitud Hay actitud Eso me gusta Coma la cosa Entonces Pam, para, para Pam, 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 pam Ay, listo, listo Esto es de verdad Espérate Primero El bastonero Nos tendría que dar la orden Para poder arrancar Y Lo amo Es que 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 Oye, tú allá Vale Márquela, márquela Eso Caminé pues papito Un aplauso para esta mujer ¿Usted ve la salida? Por allá Úsela, úsela Venga, venga Umpa, umpa Llévese Este coso El umpa loompa De nosotros aquí Hombre Toque ¿Estos son míos o qué? No, no Esto Pero toca muy bien Me gustó esa vaina Arriba y abajo Eso Hacíamos coreografía Porque se bailan En las bandas marciales Hoy se bailan Y se hacen coreografía Así Pero, pero Muy bonito O sea Me pareció Bascano Esa agilidad Y toda la cosa No, no, no Hacía como 20 años No tenía unos platillos Oye Tenemos una gestión Niña Que se llama Mis favoritos ¡Ay! ¡Tanita la amo! Mis favoritos ¡No! ¡Oh! O la otra No, era esa No, esa está bien Esa está bien La otra también me la sé Que somos un éxito Total En la costa Ojo pues Mis investigadores Dicen que tiene en la casa Un león ¡Ay, sí! Veamos la foto del león ¡Ay, qué dice Ya es mochura Y sin melenito No tiene melino Y se llama ¿Y por qué le pusiste león? ¡Ay, porque ajá! Esa respuesta muy costeña Me encanta eso León es el guerrero Que abre las puertas de Judá Es un... Sí, es lindo el nombre Tiene un significado bíblico León Yo pensé que era como Cuando el rey león Muestra así al hijo Claro, yo soy Mufasa Sí, Mufasa es Simba Sí, está muy bonito Y el mar ¿Viste el mar? Oye, pero ¿y por qué Nada más es así De león mirando para abajo? Ah, porque te está mirando a ti Que tú eres lo más importante Para él Yo no Más abajito de mí Ah, bueno Ya eso es cosa de león Ya eso es cosa de león Yo qué voy a saber Porque... Sí Y... Pues hablando de... De eso Mira, niña Esto es más grande Que tu hijo Ese fue... Ese es el de mi casa Claro Y esa vaina ¿Vos qué haces? ¿Vos qué haces? ¿Vos qué haces? ¿Vos qué haces? Tú robas pescado Yo robo leones Cuando estaba embarazada Y decidí que león Ya se iba a llamar león Compré este Me lo encontré por ahí En un almacén de niños Lo compré Y le mandé esta foto A mi familia Y dije que este era el nombre Que le iba a poner No entendía Que se le iba a poner peluche No, y entonces Este es el primer león Que llegó a la casita Y está muy bonito de peluche Y no es de esos Está en un límite de ser Encartador Pero no es tan... O sea, ahora yo lo tengo Que llevar para mi casa Sí, pero... No, usted lo trajo Usted lo lleva, mijito Sí, porque nos toca Pagarle guacala Y lo va a llevar con esto Lo va a llevar tú Ay, no No saben lo que es ese mambán ¿Esto es un personaje del pica piedras? Sí ¿Y este? Oye, pero me vaciaron la casa ¿Y este? Está bien ¿Estos quiénes son? Espera, a ti respiro No se preocupe Puedes tomar agua Tranquila Hay tiempo Estos juguetes Me los regaló Mi abuela Virginia Virginia es mi abuela paterna Mi papá murió Cuando yo estaba chiquitica Y los guardé ahí Mi mamá me los guardó Y creo que es lo Es lo único que yo guardo De mi infancia Y ahora los tiene León Lo bonito es Sí Están viejitos Están bellos Gracias A ti A ti parece historia Tan bonita Son feos Pero son lindos Ustedes así saben, ¿verdad? Sí Sí, sí Porque uno tiene cosas Que van a sacar Es como suso ¿Por qué? ¿Porque son para uno Para utilizarlo en la bañera ¿O para qué? ¿O por lo acabado? El que entendió Entendió Tenemos una sesión Que se llama En nuestro programa Curiosidad ¡Vamos a sacar a Lucho! Comes de todo Y no engordás ¡Qué maldita dicha! Es cierto ¿Y lo dices así? Sí ¿Sin ponerse colorada? No Pero tú comes harina Y tú me de Marica Yo como de todo ¡Te amo! ¡Qué raquera! ¡Ay, no, no! Y véala Debe estar en la casa La pelada con envidia ¡Ay, qué risa! En cambio, yo veo Un comercial de harina Y me soplo ¿Ay, en serio, marica? Sí Tengo esta constitución, Marica No, pero en serio Yo le bendiga esa constitución Pues No se haga cambiar Esa constitución Ahí llega un político Venga, cambiemos la constitución Esa constitución No se cambia, pues No, nada Imagínate que yo tuve Un novio con el que duré Cinco años Mandinga sea Entonces Y él decía Que yo a los tantos años Me iba a ser como palomita de maíz ¡Exacto! ¡En tu cara! Mira, que a mí me dijeron Que vamos con una sesión Que se llama El reto El reto ¿Y lo que te gusta bailar? ¿A mí? Sí Si tengo dos pies izquierdos Tengo dos pies izquierdos Vamos a bailar Por ese es el reto Y tenemos aquí Vamos a bailar Tú con uno Y yo con otro Listo Pero los dos hombres Tú dijiste Tú con uno Y yo con otro Pues voluntario Voluntario Esa mentalidad Esta muchacha Me gusta Me gusta Tú Tú ven por favor Venga usted Caballero Sí, sí, sí ¿Tú sabías? Un aplauso para él Entonces La vaina aquí Pico para el rey ¿Cómo estás? Eso Tú baila con él Yo baila con ella Listo Vení un momentico Yo me quito esta vaina Aquí Entonces lo puede ver aquí Melania Eso Vamos con la cosa ¡Cómbalo Pacheco! Esto Eso Eso así, mira ¿Eso qué es? Eso Eso ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? No Pero me diste un cachavo Cambio, cambio Cambio ¡No, tenero! ¡No, tenero! ¡Venga, tenero, tenero! ¡Ahora, tenero! ¡No, tenero! ¡No, tenero! Y ahora Cambio, cambio Otro, cambio, cambio Cambio Una costa y yo Yo la veo, la veo No, qué pecado ese parejo que les hacía Yo no sé cómo se baila ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso! ¡Eso, de allá! ¡Eso, eso! ¡Pare, pare, pare, Maitico, pare! Pone el árabe ¿Cómo baila usted árabe? ¡Pone árabe! ¡Mire, mire! ¡Mire! ¡Mire! ¡Sí, ven! ¡El Shakiro, el Shakiro! ¡Vean! Pico para el rey Yo manejo dos Tres para el estrés Cuatro para dos Ah, cuatro Me lo recomendó Harrison Ford Y no hay quinto mala El sexto es en la boca Pero no lo hago Un aplauso para ellos Ya se enamoran Tienes un premio Una cheta Una vaina Y te voy a dar a ti ¿Qué me vas a dar? ¿Usted se mueve bien? Poquito Lo que pasa es que el parejo suyo, pues No aguanta Se mueve más una procesión Un viernes santo Se mueve más un ojo de vidrio Ay, no vayas No puedo poner matrimonio surto No, no, mija Con un hijo No Una mujer con hijo Es un amigo más O sea, ¿qué? Ay, tan lindo Es un rosario Mira qué lindo Está muy lindo A mí me gusta rezar el rosario El rosario nos salvó la vida A mi hijo y a mí Y es muy poderoso Le tengo una fe infinita Un amor muy grande Y yo no me los cuelgo Yo los cargo conmigo Y los rezo Rezo, rezo el rosario Me gusta Así que muchas gracias Me encanta Está buen Continúen el noticiero Chao 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 Chao